En el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias se realizó un homenaje póstumo en honor a la primera actriz María Teresa Martínez. La gran sala Efraín Recinos del Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias fue su casa por varios años. Esas cuatro paredes observaron y escucharon el talento de la actriz María Teresa Martínez, quien falleció este viernes 16 de octubre a sus 84 años. Entre poemas, canciones, recuerdos y anécdotas familiares, amigos y personajes del medio artístico, despidieron en cuerpo presente a la primera gran actriz de Guatemala. Daniel Soto, nieto de María Teresa Martínez, le regaló unas palabras a su abuela en la gran sala Efraín Recinos. Porque mi abuelita no se fue en las sombras, ni con la cabeza agachada ni nada. Se fue entre aplausos y con un parte y con parte de los corazones en sus manos. No voy a olvidar la bonita, mi abuelita TV, la misma que me enseñó tanto sobre la vida, sobre cultura, sobre el arte, sobre la cocina, incluso sobre ir al mercado y caminar en la zona 1 y... sobre tanto, tanto de amor. A la actividad de despedida asistieron el ministro de Cultura y Deportes, Felipe Armando Aguilar, y el alcalde de la ciudad capital, Ricardo Quiñones. Ambos participaron en una de las vallas al lado del féretro. Pues ella nos dio mayor reconocimiento a Guatemala. Y si les digo, acabo de pedirle a sus dos hijas que después de que pase el duelo, los espero en mi despacho porque quiero una propuesta. Quiero hacerles una propuesta, pero me gustaría que la hagamos en conjunto con la familia, para darles el lugar y que ellos también estén de acuerdo, porque también es el nombre de su madre. Y nosotros como ministerio tenemos que trabajar junto con ellos. Sus logros y su legado queda para la historia. Y especialmente a quien yo personalmente he llamado la primera actriz de la nación por lo que ella representa. Y no solo por los papeles que en teatro y en distintas obras ella ha realizado, sino que esencialmente por la calidad humana. Y esto que ha representado especialmente para la Municipalidad de Guatemala, el que el impulso que ella le dio a nuestras escuelas de música, de cultura, y sobre todo a esto que representa el ejemplo que ella deja en la juventud. Para María Teresa Martínez, el arte fue su vida. Y con arte la despidieron en la Gran Sala Efraín Recinos del Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias. ¡Gracias!